La democracia es otra discusión porque la democracia se hizo sinónimo de república y no son. Desde los tiempos de Aristóteles que fue el que pensó estas cosas con alguna propiedad hace ya 20 siglos y tanto 2.300 años para ser más o menos exacto Aristóteles habló de la democracia como sinónimo del gobierno de las grandes mayorías y era la dictadura de la plebe según se entendía entonces porque la demagogia la hizo Aristóteles sinónimo la democracia degenera en demagogia y si algo ha demostrado el chavismo es que hizo sinónimo la democracia con la perversión de la democracia con la demagogia. La supuesta dictadura del pueblo y de las grandes mayorías es la dictadura de ellos de las castas de privilegiados que han pululado en este estado parásito de Venezuela que por sí solo no requería ponerle tanto impuesto a la gente ¿Para qué? Si le habían quitado todas las riquezas de su estado a esa grande mayoría. Eso siempre hubo una apropiación indebida de las riquezas de los venezolanos a través del estado propietario que hacía imposible la propiedad de venezolanos sobre el subsuelo. Eso viene del derecho español en el siglo XVVI. Es decir, no hay propiedad del subsuelo. Eso no existe en los Estados Unidos. Tú tienes derecho al subsuelo de tu pedazo de tierra. En Venezuela no. Todo es del estado. El derecho minero español consagra que lo que está bajo tierra es del estado y como tal, pues, en Venezuela el gobierno, el estado, se hizo propietario del petróleo que estaba en el subsuelo y también de las minas. Usted tiene una mina de arena que esté tres, cuatro metros bajo tierra ya el gobierno tiene derecho a echarle baña a coger una parte o a controlar la cantidad de arena que usted puede sacar. Eso existe, mis amigos. En esa Venezuela capitalista no hubo una Venezuela con derechos individuales. Hubo siempre un estado capitalista muy fuerte que determinó que le sobraba por allí a la gran propiedad de minas y del subsuelo al petróleo, al estado para entonces cederlo a los ciudadanos. Los ciudadanos estaban sometidos a oligarquía terrateniente. Entonces, los terratenientes se encargaban de dejarte sin propiedad en la superficie y el estado se encargaba de dejarte sin propiedad bajo la superficie. Negocio redondo para la élite gobernante que era de terratenientes que ponían a burócratas a su servicio para tener toda la riqueza del estado en sus manos. En Argentina es diferente. En Argentina había terratenientes a granel, propietarios de grandes extensiones de tierra, de la base de la economía que era la agricultura y la ganadería y la minería podía ser del estado o era del estado y entonces se apropiaba el estado de esa minería heredando el derecho minero español y entonces canalizándolo hacia las capas privilegiadas de la sociedad. Y como les faltaba plata a esa burocracia de estado, esquilman a los ciudadanos con toda clase de impuestos. En Argentina llega, bueno, no sé, el 60% de lo que gana. ¡Se lo roba el gobierno! En España igual. Y bien, la discusión sobre qué es una república, ustedes la pueden hacer con nosotros tranquilamente y a lo largo del tiempo que necesitemos porque hay una amplia literatura que va desde los clásicos, Aristóteles, Platón, etc., y sus reflexiones sobre la materia hasta todo lo que significó esta discusión en, por ejemplo, la Alemania de la República de Weimar. ¿Y por qué me voy a la República de Weimar de 1922? Porque hasta esa fecha, en 1922, Alemania fue monárquica y nada más y nada menos que el segundo Reich. El tercer Reich, el tercer reino, es el de Hitler, que lo monta a partir del año 33. Y la discusión entonces era todavía eso, lo de la república y la democracia, estaba teñido todavía de todo lo que implicó como sacudimiento social, económico y político la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Norteamericana de 1770. Esas revoluciones, la alemana, perdón, sí, la alemana del 21, pero la francesa, sobre todo, de 1789 y la norteamericana eran los tres grandes modelos para entonces que rivalizaban rápidamente con una nueva revolución. Esta no era hecha a nombre de los derechos individuales ni contra el antiguo régimen ni contra los privilegios de la oligarquía. Esta era hecha para el pueblo, según los bolcheviques, por la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley era una manera también de los bolcheviques de sumarse a una consigna histórica. Pero a diferencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, que eran revoluciones por el igualitarismo, la Revolución Norteamericana, y eso lo defiende el amigo Antonio García Trevijano, el decido, pero ocultor de estas ideas, las ideas de la república en los Estados Unidos, llevaba implícita, llevaba implícita los derechos individuales inalienables y la libertad colectiva como centro en Alemania o en Rusia o en Francia, se hablaba también de los derechos individuales, pero sobre todo primaba el igualitarismo como búsqueda. Independientemente que ni en Francia ni en Alemania jamás hubo un igualitarismo efectivo, en Rusia así se intentó mediante la Revolución Soviética, los soviets, soviets que son instalados y que duran hasta que el señor Yeltsin le tocó presidir la disolución de la Unión Soviética y la conversión de Rusia en una república tradicional y ahora bajo Putin la quieren hacer medio monárquica por cuanto renueva la tradición del sadismo monárquico ruso bajo los auspicios de la nueva élite gobernante rusa. Hay algunas personas, no voy a entrar a calificarla, bastante incultas que siguen creyendo que en la Unión Soviética hay el comunismo y hay la Unión Soviética. No, ya eso cambió hace treinta y pico de años, desde 1991 para ser exactos, fue disuelta la Unión Soviética y en la que era la Unión Soviética existe ahora Rusia como república madre de aquella pero que ahora no es madre de nada más que de sí misma y tiene varias repúblicas asociadas en la llamada Unión de Repúblicas Independientes. Pero esa Unión de Repúblicas mis amigos es una asociación libre de personas que resolvieron o de élites políticas de alguna de esas naciones del Báltico o del sur asiático del sur soviético de lo que era el sur soviético o que prefirieron ahora seguir asociados a Rusia y en ese desmembramiento de la Unión Soviética quedan por supuesto problemas no resueltos como zonas de habla mayoritariamente rusa o casi unánimamente rusa como la península de Crimea que sí se anexó a la Rusia y el Donbass las zonas de Ucrania que también de habla rusa quiere ser no tan inmediatamente parte de Rusia pero como los ucranianos están escamados por la salida de la península de Crimea que la perdieron en el mar negro allí entonces están como en pie de guerra para evitar que haya un nuevo pedazo de Ucrania que vuelva a lo que era la madre Rusia a la que pertenecía a Ucrania pero esa historia mis amigos es mejor no tocada porque se nos complica la comprensión de todo lo que tenemos frente a nuestros ojos y que requiere el análisis pormenorizado de la gente que conozca de esto y no que despache estos problemas con un anatema con un insulto o con una o con una confesión de analfabetismo político mediante su desconocimiento de lo elemental de la geopolítica suponer por ejemplo de la geopolítica